Dijiste no, y fue el principio del final Después de darte lo que no tenía que dar Ajeno al tiempo fue el amor que yo te vi Lo que me diste no lo quiero recordar Es para irse junto a ella a conocer Pero mordí de la manzana que me dio Abrí los ojos y desnuda la encontré Besándose con una dañera yo Beso de ti, quise escapar Beso de ti, ya no mamás Ella ya no existe Ella ya no existe Ella ya no existe Ella ya no existe Subirte a todos estos chicos a la vez Pero la noche quedó a los estrellos Tu cara leve nunca más volvió a reír Y nadie más tuvo seguido a contar Beso de ti Un escalón Beso de ti, ya no mamás Ella ya no existe 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 Gracias por ver el video.